Se le hizo fácil y se brincó la barda para ingresar a un domicilio en Lomas de San José, pero resulta que el dueño de la casa se dio cuenta y lo reportó al 911. Ahora este hombre está en proceso legal. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende informa que detuvo un hombre por presunto allanamiento de morada en la colonia Lomas de San José y que además fue trasladado a separos preventivos. Minutos antes de las dos horas del pasado sábado, el Sistema de Emergencias del 911 recibió un reporte en el que un habitante de la colonia señaló tener detenido a un masculino que ingresó a su domicilio sin autorización, por lo que la unidad de policía municipal se trasladó al sitio. Al llegar, se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien señaló al presunto sospechoso que declaró tener 26 años y su domicilio en la misma colonia. Este fue asegurado y trasladado a separos preventivos para ser puesto a disposición de la Fiscalía del Estado e iniciar con los trámites correspondientes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.